Se que es triste decir, tengo que partir No llores mi amor, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Porque caminarás a donde quiera No habrá nada que pueda herederme Siempre te jurará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos, siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Que eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a curar el periodo Y voy a quererte Hasta que la muerte, un día nos separa y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte No quiero ni pensar que sería de mí Si llegara a contar el amor que me da No habrá noche sin luz, no habrá día sin sol No podrían salir si un día me faltas tú No invitaré a cambiar de pensamiento Porque ninguna puede embasarte Tú eres lo mejor que Dios guardó para mí Contigo este mundo es diferente Y a las cosas se torna más bonita Si te tengo, si estás a mi lado, no podría vivir Si me faltas tú, no puedo olvidarte Y eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis venas Te corro, me siento feliz Y voy a jurar periodos Te voy a quererte Hasta que la muerte, porque ya no se me Nos vaya a otro mundo Y ya ya también Voy a aparte Y ya ya también Voy a aparte ¡Hey! 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 Gracias por ver el video